Podemos cumplir un anhelo que desde que entramos a la institución nos solicitaban que era poder hacer contigo a la pileta los baños para que la gente no tenía que transcurrir unos 20, 30 metros hasta el otro vestuario y bueno, lo hemos logrado con el apoyo del municipio primero a través de un subsidio que en su oportunidad nos dieron para el tema de inundaciones que también la mitad de eso fue para inundaciones y el resto pudimos trabajar en esto también por la situación económica del club, la mutual que nos ayuda constantemente y participa de todas las cosas que hacemos, los distintos socios que aportaron lo suyo cada uno en lo suyo aportó en la economía para que esto se llevara a cabo y bueno, hoy lo podemos disfrutar todos y bienvenido con la comunidad tenga un lugar de esparcimiento y cerca de la parte de lo que es el balneario la pileta, una pileta que recién estábamos hablando que no solamente favorece al club sino favorece a toda la comunidad sí, sí, es lo que siempre hablamos acá participan o vienen a hacer natación chicos con discapacidades diferentes vienen escuelas en un convenio que tenemos con el centro de escuelas para que participen los chicos de los barrios y además cualquier gente que venga de la comunidad participa y hace gimnasia y fundamentalmente la gente mayor, la gente o mejor dicho los médicos generalmente le dicen que vengan porque es una buena práctica deportiva práctica deportiva exactamente, entonces todo eso, bueno, bienvenido, le estamos sirviendo a la comunidad para que podamos tener una mejor calidad de vida bueno y esto no termina acá, por lo que escuché también va un poquito más con las calderas sí, seguimos trabajando, estamos en obra yo decía porque contigo a esto estamos haciendo otro cerramiento para levantar las calderas que estaban en la parte de abajo y que con las napas generalmente se nos inundaban entonces ahora ya adquirimos dos calderas nuevas y bueno, la vamos a poner ahí esas calderas, más las que tenemos una de repuesto así que vamos a estar completos por el momento bueno, la verdad que los felicitamos por todo el trabajo que están llevando a cabo y recordamos que este sábado está la cena aniversario exactamente, el sábado a partir de las 21 a 30 horas tenemos la cena aniversario con la actuación de grupos folclóricos y también, bueno, un buen menú siempre la gente después nos responde así que bueno, los esperamos a todos ya el sábado muy bien, felicitaciones a vos y a toda la comisión no, gracias a ustedes, siempre ante nuestro recritorio están acá así que muchísimas gracias y bueno, seguiremos trabajando para que el club siga en movimiento estrella mía asuntos abrivat ay rea bueno, si tienes nav yoro